Hola a todos. En este video les voy a enseñar cómo hacer un presupuesto personal en cinco sencillos pasos. Si estás buscando una manera de administrar mejor tus finanzas personales y controlar tus gastos, hacer un presupuesto es la clave. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Paso número uno. Haz un seguimiento de tus ingresos y gastos. El primer paso para hacer un presupuesto personal es saber cuánto dinero entra y sale de tu bolsillo cada mes. Para hacer esto, puedes utilizar una hoja de cálculo en Excel, una aplicación móvil o simplemente un cuaderno y un lápiz. Anota todos tus ingresos, como tu salario o cualquier otro ingreso que tengas, y luego anota tus gastos, como la renta, las facturas de servicios públicos, alimentos, transporte, entre otros. Paso número dos. Crea categorías para tus gastos. Una vez que sepas cuánto dinero tienes disponible cada mes, es hora de clasificar tus gastos en categorías. Divide tus gastos en categorías como vivienda, transporte, alimentos, entretenimiento, etc. Esto te ayudará a ver en qué estás gastando más dinero y dónde puedes reducir tus gastos. Paso número tres. Establece objetivos financieros. Ahora que sabes cuánto dinero estás gastando, es importante establecer objetivos financieros realistas. Por ejemplo, podrías establecer un objetivo de ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes o de pagar tus deudas en un plazo determinado. Estos objetivos te ayudarán a mantenerte enfocado y motivado para alcanzarlos. Paso número cuatro. Haz ajustes en tu presupuesto. Una vez que tengas tus objetivos claros, revisa tu presupuesto y busca formas de reducir tus gastos para alcanzarlos. Por ejemplo, podrías cancelar una suscripción que no estás usando o buscar formas de ahorrar en tus facturas de servicios públicos. Recuerda que cada pequeño ajuste que hagas en tu presupuesto puede tener un gran impacto a largo plazo. Paso número cinco. Revisa y ajusta tu presupuesto regularmente. Finalmente, es importante revisar y ajustar tu presupuesto regularmente para asegurarte de que estás siguiendo tus objetivos financieros y de que tus gastos siguen siendo realistas. Revisa tu presupuesto cada mes y haz ajustes según sea necesario. En resumen, hacer un presupuesto personal es una herramienta esencial para administrar mejor tus finanzas personales y alcanzar tus objetivos financieros. Con estos cinco sencillos pasos, podrás tener un control más claro de tus finanzas personales y lograr tus objetivos financieros a largo plazo. Puedes utilizar esta hoja de cálculo en Excel, la dejo en la descripción. Espero que este video les haya sido útil y que puedan comenzar a hacer su presupuesto personal hoy mismo. Si les gustó este video, no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal para más contenido relacionado con finanzas personales. Gracias por vernos.